El pasado sábado 9 de enero, la Asociación de Pensionistas Manilveña, presidida por Antonio Molina, disfrutó del roscón de Reyes Navideño. 120 socios se reunieron en la sede de este colectivo, donde además de merendar, bailaron al son del cantante Diego Olé. La Asociación de Pensionistas Las Viñas de Manilva celebró el pasado sábado día 9 de enero la tradicional merienda de Reyes. Todos los socios de esta entidad local que se dieron cita disfrutaron de una merienda que se desarrolló en la sede de esta asociación, ubicada en la calle Iglesia en Manilva, y en ella pudieron degustar el típico roscón de Reyes acompañado de café. En concreto fueron 120 socios los que devoraron 17 roscones adquiridos en un establecimiento local. Lo más destacado en esta cita fue sin duda el buen ambiente que siempre reina en todas las actividades organizadas por este colectivo. Una vez finalizó la merienda llegó uno de los momentos más esperados por los asistentes, la actuación del cantante Diego Olé, quien con sus pasodobles y rumbas estuvo acompañando a nuestros mayores hasta entrada a la madrugada. Antonio Molina, como presidente de esta entidad, quiso agradecer a todos los socios que estuvieron en este acto, donde felicitó el año a todos y les invitó a seguir participando en las actividades que se proponen desde la asociación que preside.